¿Cuándo es el modelo de Naciones Unidas? ¿Cuándo es el modelo de Naciones Unidas? Esas están por definir, en estos momentos estamos con las capacitaciones internas. Las internas es la instancia donde los jóvenes del área de juventud se capacitan junto con OACNO, una organización de Córdoba, en cuanto a cómo llevar adelante la función dentro de cada órgano, qué temáticas se van a dar y van a ser ellos los que después en las externas capaciten a sus pares. ¿Cuántas delegaciones van a ser si eso ya está definido? No, eso no está definido porque depende de la cantidad de jóvenes que se anoten. El año pasado fueron 30 delegaciones, de 5 jóvenes cada delegación, fueron 150 jóvenes los que participaron en el modelo. La inscripción había sido acerca de 200, pero bueno, durante todo el proceso de diseño del modelo, algunos se van bajando. Bien, ¿se va a hacer como todos los años en el seminario? Eso, concluye el modelo propiamente dicho en el seminario menor, las capacitaciones, las externas, que van a ser los días previos, van a ser en el Colegio Sarmiento algunas, y otras en la Dirección de Cultura y Turismo.